Y de España nos vamos hacia Alemania porque tenemos que hablar de la carrera de Papá Noeles. Vean las imágenes. Los vecinos de un barrio de Michendorf participaron en una carrera disfrazados de Papá Noel con el fin de mantener viva la tradición navideña. Normalmente eran 1.200 corredores, pero este año tan solo unas decenas de vecinos han participado. Se le pidió a los corredores que en caso de querer participar en la carrera navideña respetaran la distancia de seguridad entre sí. Además, se ha contemplado un número limitado de participantes y distintos horarios y líneas de salida con el fin de hacer coincidir al menor número de gente. Alemania acumula un total de 1.183.655 contagios y 18.919 víctimas mortales. Gracias. Bueno.